Buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanas. Está consagrado en la Constitución Nacional que cada quien puede ejercer el derecho a la protesta y no hay ningún problema. El tema de los estudiantes de las jornadas especiales de la UTP, hay unos que sí, hay otros que no. Los que no van a recibir sus clases porque hasta donde yo sé uno va a la universidad es a estudiar, no a vagar. Y los pillos estos, los sinvergüenzas los están sacando a las malas, a los trancasos para que se metan en la protesta. No, pero qué aburridor, qué parche tan maluco ese. Obligado, muy duro. Entonces, bájenle muchachos, cada quien protesta, cada quien protesta y cada quien no y listo. Las madres comunitarias andan en ese mismo camino, cuando les da la gana cierran las vías, cierran Turín, cierran el viaducto. No, ya, sí están protestando, pero ya, ya, ya bájenle, pues. Entonces, cada quien les da la gana, pues van a hacer lo mismo y van a cerrar la ciudad. ¿Y los demás habitantes qué? De la Perla de Lotún. ¿Los demás 450, 500 mil habitantes qué? ¿Comemos qué? No, ya no más. Ese cuento no, de cerrar las vías, ya no, ya no me gusta. La verdad, me parece que está siendo muy mal, pero muy mal manejado este tema. Segundo campanazo. Bueno, se dice que hay una unanimidad para definir el nuevo presidente de la Asamblea 2014, que va a ser el godo o el conservador Julio César Londoño. No hay ningún problema, la vicepresidencia va a ser José María Rosero del partido de la U. Y bueno, el cambio radical, pues, quedaría con la segunda vicepresidencia, más o menos tal cual como está en la actualidad. A propósito de la Asamblea, me contaron que hay serias distancias y grandes distancias entre los tres godos. Julio César, Juan Carlos y Hugo Armando. ¿Por qué? No sé. Pero al final, pues, obviamente que el presidente va a ser Julio, porque se va a quedar 2-1. Pero la verdad, dicen que esta división es única, exclusivamente por el tema de Mauricio Salazar Peláez. Los conservadores no quieren, pues, que esté ahí. No entiendo. O sea, cada quien, Hugo Armando estará con el que quiera. Julio Londoño está con Murillo y Juan Carlos está con el mismo. Cada quien elige. Pero bueno, esa división está ahí porque no quieren a Mauricio Salazar. El hombre se le está metiendo, se le está metiendo, se le está metiendo. Y bueno, y la verdad lo tienen rezagado a Hugo Armando Arango. Pero bien rezagado lo tienen. Fuera de llavero a Hugo Armando. ¿Y el problema es el cuál es? Que le toca comer callado. Pues María Irma es su jefa política. Y donde manda capitán, no manda a Hugo Armando. ¿Qué más le vamos a hacer? Le toca aguantarse ese varillazo. Y bien grande. Tercer campanazo. La lealtad. La lealtad primero que todo. Pero bueno, me dicen por ahí que Oscar Mauricio Toro, personero municipal de Dos Quebradas, un personaje llamado Luis Enrique Saldarriaga, del partido de la U, candidato a la Cámara de Representantes, le está pidiendo o le está diciendo que sea candidato a la alcaldía y que lo respalda y que renuncie. No era pues que no tenía pretensiones. No era pues que no quería nada. Personero. No era pues que estaba dedicado a eso. No sé si será el momento. Bacha, bacha, bacha. No me lo imaginaba así. Vea pues, Oscar Mauricio Toro, pensando en renunciar para irse a la alcaldía como candidato a la alcaldía de Dos Quebradas. Tendrá o no tendrá, cada quien lo elige. Pero, como dicen una cosa, y los veo no tan seguros. Eso no me gusta, os quitar. Ese no es el camino. Suena en la campana un hombre que para muchos es fastidioso, es maluco, engorroso, cansón, petulante, bueno, de todo. Porque dice ciertas verdades o porque dice verdades. Porque para razones del tiempo a hoy nunca lo han demandado. Hablo de Carlos Alfredo Crosby Ferro. Este hombre yo le hago un reconocimiento porque todo tipo de cosas que dice y saca, la gente le refuta, pero hasta ahí. Nunca lo demandan. Bueno, así como me quiere, si no mi mamá. Y que Dios me dé la oportunidad de estar acá. Con eso es suficiente. Pero que el hombre les canta la tabla, se las canta. Muy bien por usted, Carlos Alfredo. Siga así, sea candidato o no sea candidato. Llegue o no llegue, pero usted es el único que les canta la tabla. O uno de los cuantos que les cantamos la tabla. Y no les gusta, somos la piedra en el zapato, pero de malas. Siga así mi negro, no cambie. Por eso suena en la campana. No suena en la campana. Yo no me imaginaba esa. Israelito Londoño, donde él dice que es candidato a la Cámara, hasta donde yo sé lo que dijo Díaz Granados. Y los sanos solo van a hacer cumplir. Nada de personas que estén en curso de investigación y nada de nada. No pueden ser candidatos. Pero el hombre está trabajando. Y lo hicieron quedar como un ridículo los estudiantes de la ESAP. A él y a su hijo, porque fueron papá e hijo, padre e hijo, a dicha conferencia. Que los invitó Jairordilio Torres, que ahora es docente universitario. Y a Fernan le preguntaron sobre esa sanción, esa ordenanza que se hizo del deporte. Y quedó pavido, návido, blanco, blanco, blanco. Y a Israelito Londoño le preguntaron sobre el tema de... Un tema que no se cumplió, el 30% de pagarés sociales. No fue capaz. Quedó como un zapato. Ese es el candidato a la Cámara que tenemos. No supo dar respuesta a una pregunta tan sencilla que era de él. No era del de enseguida, ni era de él. Y no supo. Entonces, ¿en qué camino y qué camino vamos a tomar con esos candidatos que no saben responder? Terminan gagueando como muchos. Cacaraqueando como muchos. Esos son nuestros candidatos. Israelito Londoño, que no supo decir absolutamente nada. Porque la capacidad no le dio para más. Y eso pues que son los eruditos, los grandes, los que están aprendiendo, los que saben mucho de política y no saben ni siquiera responder de lo que él hizo y de lo que él planteó en campaña y lo que realizó como alcalde de Pereira. Por eso no suenan la campana los dos, padre e hijo. El que no está aquí es porque no suena. Hasta luego.